La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verán llorar Firme así, me quedo así, gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue la chica a idear Dime así, a la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Dime así Tala Dime así Gracias por ver el video